Ema Martínez Ballesteros, que la disculpemos porque llegó tarde, dada la distancia, que nos separa de su domicilio. Buenos días, es que vivo en las faldas del Ajusco, entonces el metro lo abren muy tarde, pero corrí con suerte y me da mucho gusto porque tenía muchas ganas de conocerlos. Los oigo a diario. Pues para, yo pensaba, porque he venido varias veces, está muy chiquito el lugar y ya me di cuenta que sí está chiquito. Entonces dije, no, no me han de querer dejar entrar y ahorita la señorita, vamos a ver si tenemos suerte. Y pues pedir una canción, si me la pudieran cantar. Pero platíquenos de usted, allá donde vive, aire puro, imágenes de... Hermosas. ¿Cómo le llaman? ¿La región? Más transparente. Tengo los dinamos muy cerca, desde arriba de la casa. Ayer estábamos viendo un atardecer precioso. Mi hijo me llamó, me dice, ven a ver, mami, qué tonalidades de azul, rojo, rosas. Bueno, estaba preciosísimo. ¿Los volcanes? Los volcanes. Ayer se veía nada más el popo, un poquito, porque para este lado, no sé qué sea. Pero otros días. Se ven muy bien, el popo y el istasíbat. Y pues está hermoso porque yo vivo en un lugar previsto. ¿Y por qué fue a dar hasta allá? Porque allá nos llevó a vivir mi esposo. Compró un terreno allá y este... ¿Era paracaidista? Son paracaidistas. Nosotros lo compramos. Mi esposo lo compró porque de los que fueron tomando terrenos, a mi esposo, su mecánico, él llevaba el carro y el mecánico tenía un terreno que te lo vendo. Y dijo, mi esposo, está muy padre, vámonos para allá. A mí no me gustaba porque estaba horrible. Eran puros pedregales, había víboras, todavía hay muchos alacranes. Pero no había, había puro pedregal. Llegábamos en vereditas. Bajábamos a Santa Teresa, donde está el Ángeles, por el pan. Y nos íbamos en vereditas, nos perdíamos, llegábamos a otra casa. Teníamos que volvernos a regresar a Santa Teresa. Y ahora sí, vamos a tomar bien el rumbo, ¿no? Y ya llegábamos. ¿Y usted? ¿Yo qué? Pues háblenos, háblenos de usted. Bueno, yo soy, tengo 65 años, soy muy feliz porque, pues, vivo lo que quiero vivir. Hoy, según mi hijo me iba a traer, me dijo, ¿me hablas? Yo te llevo. Le hablé y diez minutos dije, no, que se vaya al cuerno, yo ya me voy, pues, ¿cómo? Eso es lo que hay que hacer con los hijos, al cuerno. Sí. Es que anoche le dije, por favor, me llevas, hijo. Y dijo, sí. Y dice, pero ya me voy. Y le digo, ya ves, cuando llegues vas a venir. Y yo sé que cuando vienes así, te despierto y ni poder humano que te despierte. No, sí me despierto. Subí a las cinco y media en punto que le dije, sí, ya voy, mami. Diez minutos me salí de ahí. Yo me voy como pueda. Pero el metro lo abren hoy a las siete. Pero se va a preocupar su hijo. Sí, sí, es de tiarto. Ahorita me decía la señorita que me trajo, apague el teléfono. Nunca me hablan. Lo traigo ahí para ver la hora. Porque no me hablan. Jamás. Y si yo le hablo, me manda buzón. Así es que yo, con el favor de Dios, y mientras Dios me preste los piecitos medios adoloridos, porque tengo muchos problemas de salud. Por ejemplo, yo me tengo, me voy a quedar ciega, porque yo tengo un problema. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Yo sé. Cuídese. Yo sé, este, en mi familia, en la familia de mi padre, las mujeres nos quedamos ciegas. Ah, caray. Tengo, este, retinitis pigmentosa. Y no hay, no hay una cura. Pero me estoy atendiendo, porque me dice la... Y reze. Ah, no, eso sí. Vengo de misa, por eso se misa otra vez. Pida un milagro. Sí, no, yo sé que hay milagros y espero uno para mí. Qué bueno. Ahora que viene el Papa, encomiéndese. Sí. Primero Dios que lo logre yo. ¿Y de qué vive? Vivo de mis rentas. Ah, posee un terreno amplio. Sí, sí, bendito Dios. Y gracias a mi esposo, tengo una casa. Y las recámaras, mi hijo este que no me quiso traer, bien inteligente, dice, mi recámara y la de mi hermano te la voy a hacer accesoria para que de eso vivas. Y de eso vivo. Bendito Dios. Soy muy afortunada. Se nota usted feliz, plena, así, con una amplia sonrisa. Sí, tomo clases tres veces a la semana de baile, dos horas. Dejo el bastón a un lado y bailo. Me encanta bailar, es lo que me mantiene viva. Y mi Dios, porque es yo primero Dios y luego ya lo demás. ¿Qué le cantaríamos? ¿Qué le gustaría? La del nopalito, me gusta mucho. Ya se cantó. Ya la cantó Checo hace rato. Es que como me vine, pues no oí, pero yo los oigo a diario, ¿no? Pero otra, la que ustedes gusten, urge. Ándele. Ajá. Sí. Bueno. Ema Martínez Ballesteros, nuestro respeto. Muchas gracias. Los admiro mucho, ¿eh? Y a usted, sobre todo, porque les digo a mis amigas, a todos, oíganlo, es una enciclopedia andando. Y dicen, ay, ay, ay. Digo, ¿de veras? ¿Cómo le dijeron? Ay, 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 ay. Achícale, achícale. Bájale. Bájale una rayita. Muchas gracias. Y para la alegría de los... Ahí está. Checo Padilla. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir. Estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arruye entre sus brazos, pa' quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir. Urge. 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 Urge.